...propicio para la reproducción del vector. Entonces, el gran problema es que... El responsable de control vectorial de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, biólogo Elmer Rojas Paredes, confirmó que en estas últimas semanas se ha incrementado el reporte de casos de personas con DEN. Remarcó que a inicios de este año 2023 sabíamos que nos enfrentábamos al aumento vertiginoso de casos debido a las lluvias que se presentarán en la provincia de San Martín. A ello se suma que la ciudadanía no colabora con limpiar sus domicilios. En el mes de enero, una persona falleció a consecuencia del dengue, tenía comorbilidad y la enfermedad complicó su salud conduciéndole a la muerte. Hasta el momento, también han registrado 144 casos positivos de pacientes, a consecuencia de la picadura del vector. Sí, lamentablemente eso se debía de esperar. Como ya les decía en reuniones anteriores, que la lluvia es un factor predisponente para el incremento de los zancudos, ya que la lluvia genera un clima propicio o un microclima propicio para la reproducción del vector. Entonces, el gran problema es que en nuestras casas seguimos siendo criaderos donde se acumula el agua de lluvia y se reproduce el vector. Entonces, como les digo, nosotros mismos criamos nuestros zancudos o nuestras mascotas en casa. Doctor, acá hay un gran problema que también es el tema de la población que aún no toma conciencia con este tema, ¿no? No dejan las latas, las cáscaras de coco, etc., ¿no? Exactamente. Y no solo eso, muchas veces tenemos un cilindro en casa y por no eliminar el agua del cilindro, se convierte en un criadero. Fácilmente podríamos ponerle una tapa y evitamos el problema. Así como eso, hay múltiples criaderos en casa que haciendo una revisión o si hiciéramos una revisión de casa nos encontraríamos con cuantos criaderos y poder evitar tener esos criaderos, ¿no? Es simple la cosa, pero solo le pido a la población que tome esa actitud de prevención, de cuidado, de autocuidado, porque finalmente los que se van a enfermar son ellos mismos. Y peor es ver a nuestros hijos pequeños enfermarse y de repente yéndose a un hospital, ¿no? ¿Cuánto es el incremento que se ha subido en estos últimos días, este doctor? Hasta la semana pasada tenemos 144 casos reportados. ¿Confirmados? Es confirmado. Durante este año, usted sabe que ha fallecido una señora, ¿no? Con comorbilidad, lógicamente tenía ya un problema de por medio. Y el dengue viene a unar más, a achacar más a la enfermedad, ¿no? Y ya pues... Hasta el momento ya tenemos una víctima, ya se puede. Sí, un fallecido de acá de Trapato. El funcionario dijo que desde su área realizan denodados esfuerzos para disminuir el Aedes aegyip, zancudo vectorial. Desarrollan visitas domiciliarias. Siete brigadas trabajan el tema de educación y sensibilización sanitaria. Lo peor de todo es que en algunas viviendas no les dejan ingresar para realizar el trabajo de identificación de zonas donde podría reproducirse el zancudo. Dejó en claro que los distritos de Morales, Tarapoto y la banda de Chilcayo están infestados del Aedes aegyip y seguiremos contando casos de pacientes positivos y quizás más muertes si es que no tomamos las medidas de manera conjunta. Ellos solos no pueden hacerlo, manifestó. Sí, nosotros como sector tratamos de prevenir en lo posible, haciendo visitas domiciliarias y dando de la educación sanitaria respectiva. Es decir, llegamos a las casas para decirles a los dueños de las casas, señores, estos son los criaderos donde se reproduce el vector. Traten de evitar tenerlos o evitar que se conviertan en criaderos. Tenemos una brigada de siete brigadas en Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo, donde tenemos mayores problemas. Y esperemos que las familias, los dueños de la vivienda respondan a esa educación que nosotros les damos. ¿Cuáles son los puntos ahorita de peligro, de riesgo aquí en Tarapoto? En realidad es todo, todos, los tres distritos. Ahorita tenemos casos por la Planicie, tenemos por la Banchicayo, acá en Tarapoto, todo, todo. O sea, no hay diferencia. ¿No se está tomando conciencia en todos los casos? Sí, la población no toma conciencia del problema. Y lamentablemente somos masoquistas. Esperamos que tener la enfermedad, enfermarnos, ir a un hospital para recién tomar conciencia del problema. Y las cosas deben ser al revés. Último recurso que se puede hacer como salud es la fumigación. Claro, siempre y cuando en caso extremo. Tenemos una brigada de fumigación, pero lo estamos manejando focalizado. Es decir, tenemos un caso detectado, vamos y rodeamos unas cuatro o cinco manzanas para que si hay un vector que se ha infectado o un zancudo que se ha contagiado con el virus, tratar de matarlo para que ya no siga picando a otras personas y seguir transmitiendo los virus. Elmer Rojas Paredes manifestó que es momento que la misma población comience a recapacitar sobre la limpieza de sus viviendas para evitar los criaderos de zancudos, porque al final el cuidado de nuestra salud depende de uno mismo. Algunos piensan que fumigando los espacios disminuirá como por arte de magia la presencia del vector. Al momento de realizar ese tipo de trabajos, también se está poniendo en riesgo la salud, porque los químicos que utilizan con el tiempo son dañinos. Pidió no automedicarse, porque el dengue podría ser grave y complicaría su estado. Son productos químicos, tened en cuenta que son insecticidas diluidos en petróleo, por eso el olor fuerte, y esos productos a la larga hacen daño. O sea, nosotros vamos a fumigar, de repente tienen comida ahí, le cae a la comida y ya no es agradable. Hay muchas personas que son alérgicas, les puede también causar problemas estos insecticidas, y un sinfín de problemas que pueden causar los insecticidas. Evitemos estas cosas haciendo lo que nosotros debemos hacer, prevenir, cuidándonos nuestros depósitos para que no se acumulean, nada más. Esta es la recomendación de caso entonces a las personas que sienten algún malestar a no automedicarse. Sí, es otro problema. El dengue es una enfermedad, nosotros le llamamos sintomática, con dolor de cabeza, dolor retroocular, muscular. Que si tienen esos síntomas, si pueden ser llevados, tomen solo parastamol o vayan a un establecimiento de salud más cercano. No tomen otro medicamento porque hay medicamentos que son contraproducentes para la salud de la persona. Por ejemplo, el ibuprofeno es un buen medicamento, pero cuando tienes problemas cardíacos, o problemas de colesterol, o de los vasos sanguíneos, algún problema de los vasos sanguíneos. Pero en cambio, si tomas, cuando te está dando el dengue, eso hace que tus vasos, tus capilares, se rompan y te pueden producir sangrado. Entonces, evitemos algunos medicamentos que no son adecuados para el dengue, o evitemos tomar cualquier medicamento y vayamos a un establecimiento de salud para evitarnos cualquier problema. ¿Hasta el momento el dengue hemorrágico todavía no se ha detectado o ya estamos? No, el dengue en realidad es una sola enfermedad. Lo que pasa es que yo puedo tener el dengue y lo puedo llevar, pero ya depende del estado inmunitario de cada persona. Por ejemplo, yo puedo tener el dengue ahora, tomo descanso, infarastamol, tomo bastante líquido así, y lo puedo llevar y me puede pasar. Pero hay otros que esa misma enfermedad le puede producir algún tipo de sangrado. Ya eso le llamamos, ya dengue hemorrágico le llamábamos, ahora le llamamos dengue grave.